Mientras tanto ya fue confirmada la identidad de un tercer ciudadano mexicano fallecido allá en Egipto. Se trata de Rafael Bejarano Rangel, músico y activista de 41 años de edad y originario de Guadalajara. Esto lo informó su hermana Cecilia, quien agregó que Rafael y su madre Marisela, que resultó herida, iban en el convoy atacado. Asimismo dijo que sus compañeros de viaje le informaron del deceso de su familiar.